Capricornio que todavía tiene a Plutón retrogrado, tiene una posibilidad de hacer unos cambios legales. Todo lo que tenga que ver con abogados en este momento está a favor suyo. Si alguno tiene algún tema por ahí sin resolver de herencias, o trabajan en seguros de vida, o la parte comercial no les está funcionando, pues miren ustedes qué pueden cambiar porque con ese Plutón retrogrado, pero también el Júpiter y el Urano desde Tauro, les favorece como la cabra, como que llegaron aquí, brincar aquí. Pero una vez llegan arriba, descubren que hay algo más arriba, más alto. Y yo creo que de aquí al 21 de enero del año entrante, nosotros tenemos que pegar un brinco cuántico, pero así como que este era yo y ahora soy este viendo otro paisaje, les aseguro, yo lo estoy haciendo. Y hasta ahora estoy un poquito asustado porque no había estado en estas alturas, pero me toca hacerlo porque lo comprendo así.